La distribución de la letalidad por estado de ocurrencia, es decir, más allá de cuántas defunciones se dieron en cada una de las entidades federativas, en relación al número de casos confirmados que también se han detectado en las entidades federativas, pues tenemos una línea de letalidad que puede ir desde un 22.61 hasta un 3.14 y tenemos la letalidad que es la nacional o la media nacional de 7.94, sin embargo, también recordando que precisamente el día de ayer que se actualizó la cantidad de casos estimados que se tiene en México de la enfermedad, un poco más de 55 mil casos estimados, tenemos también entonces una letalidad de casos estimados o una letalidad estimada en relación a lo que se considera son todas las personas que están realmente padeciendo la enfermedad. Recordando que la estimación, por lo que ya comentaba ayer el señor subsecretario, tiene un retraso de dos semanas, esto no es porque se tome ese tiempo para hacer los cálculos, los cálculos se hacen prácticamente ya teniendo la matriz y los datos en un lapso de cuatro horas, pero esto se tiene precisamente porque para poder estimar se requiere la información que procede de todas las unidades de atención médica del país, más de 26 mil unidades de atención médica. Este proceso, que es un proceso externo a la Dirección General de Epidemiología, por la cantidad de unidades y por la metodología que se utiliza, pues sí lleva un tiempo, lleva aproximadamente una semana, siete, ocho días y luego para tenerlo disponible como un dato para ya utilizarse unos cuantos días más.